Durante tres días se realizará la denominada mega campaña de limpieza en las diferentes playas del Parque Nacional Corcovado en la zona sur. Los días 10, 11 y 12 de mayo se lleva a cabo esta actividad con el fin de generar conciencia en la población y limpiar esta área protegida. La organiza la Cámara de Turismo de Osa en alianza con Limpiando Osa, la Fundación Corcovado y el Área de Conservación Osa. Para ello se cuenta ya con 90 voluntarios de todas partes del país y hasta de México. Hemos llegado acá a Playa Llorona en el Parque Nacional de Corcovado. Esto me llama curiosamente la atención de la cantidad de toneladas de basura que estamos viendo. Y esto no puede ser. Estamos a pocos días de la mega limpieza en este parque. Y yo insto a todos los amigos y a toda la gente a abrirse esta campaña y que salgamos adelante. Que digamos, vamos a seguir teniendo el mejor parque de Costa Rica del mundo con un 2.5 de la biodiversidad mundial. Uno de los sectores donde se trabajará es en Playa Llorona. Y estoy aprovechando este medio para poder hacerles una invitación a la campaña de recolección de basura que estamos haciendo en el Parque Nacional Corcovado. A partir del 10, 11 y 12 de mayo. Y damos a todas las personas y grupos organizados y empresas que vengan a participar. Ya que esto ha sido un gran esfuerzo muy importante de parte de la Fundación Corcovado, de la Cámara de Turismo de Osa y del Parque Nacional Corcovado. Para tratar de limpiar estas playas, especialmente aquí en el sector de Llorona. Llorona es una de las playas más lindas que tiene el Parque Nacional Corcovado. Representa ser el parque, uno de los parques más importantes del país. Y obviamente tenemos un problema serio de contaminación ambiental. Y aquí la basura es un problema bastante serio que afecta la vida silvestre y la vida marina en este parque nacional. Y obviamente necesitamos el apoyo para venir a limpiar estas playas tan hermosas que tiene la región sur de este país. Los organizadores hacen un llamado a la población a no botar basura en las playas.